Hola, hola Capricornio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis todos y todas maravillosamente bien Soy Maribel, os doy la bienvenida, mis Capricornios Un día más a este vuestro canal a tarot alma gitana Bien Capricornios, mis amores, el día de hoy estoy compartiendo lecturas y predicciones de semana entrante Comienzo como siempre, esta es la simbología de vuestra lectura, nuestra maravillosa lectura gitana de los pozos del café Muchísimas gracias Capricornio por los likes y las visualizaciones que me regaláis Gracias también por ese vuestro cariño Gracias a todos los antiguos suscriptores y por supuesto gracias y bienvenidos a todos los nuevos A quienes no lo estéis todavía, bueno yo os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso Eso es importante como también que acigues campanita en cada vídeo que veas Y cliques donde dice todas, en la opción que dice todas para que así recibas todo el contenido que yo siga subiendo No te pierdas nada Que más que más, te recuerdo que son lecturas generales, por ello toma lo que te resuene y adaptalo a tu situación Lo que no, suéltalo, déjaselo al universo Y son lecturas a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad y ahora ya sí que comenzamos Arrancamos contigo mi queridísimo Capricornio Bien, yo comienzo por todo lo que tiene que ver con lo laboral Capricornio Que es lo primero que me está enfocando tu lectura del café Aquí me están indicando, vais a tener noticias, un grupo de mis Capricornio el mismo lunes El mismo lunes te van a estar comunicando que te han seleccionado en una empresa En una empresa que lo que a mí me enfocan aquí es un sitio bastante bueno Es un sitio, es una empresa seria, es una empresa fuerte, tiene bastante trabajo Y que aunque de momento sean contratos más cortitos pero dicen que te van a ir renovando Comunicación para otro grupo de mis queridísimos Capricornio entre martes y jueves También de un sitio que puede que ya haga unos meses que tú entregaste el currículum Que ya no te esperan y que te vayan a estar llamando de ahí y lo van a estar haciendo Es un salario muy bien remunerado Capricornio el que te van a estar pagando Puede que otro grupo de Capricornio os llamen de dos sitios a la vez y tengáis que elegir uno de esos dos sitios Capricornio tú eres autónomo, autónoma, tú tienes tu empresa propia Yo tengo que deciros que aquí vais a estar pronto arrancando con algo nuevo Indican aquí que algunos de vosotros vais a poner un segundo proyecto, una segunda empresa En otro lugar diferente o en otro pueblo o en otra ciudad Y por qué no dicen aquí para otros en otro país Para otro grupo de mis Capricornio, autónomos y autónomas Vas a introducir una segunda actividad, aparte de la que ya tienes Ahora hace poquito que estáis empezando a ver digamos los frutos de todos vuestros esfuerzos Os viene muchísimo más trinfo y mucha más victoria dicen aquí mis guías espirituales y vuestro café Lo que se refiere a la salud Capricornio, vamos ahora con ello, la salud nunca Diagnósticos siempre orientación preventiva dicen aquí Capricornio para algunos de vosotros Que tenéis que cuidaros de esos estados de ansiedad que os están en los que estáis entrando Algunas veces estáis como muy nerviosos, estáis como muy preocupados O donde ahora mismo piensas una cosa, debéis de centrar la cabeza Dicen mis guías, muchos de los males que les están llegando a Capricornio No para todos y para algunos, para quienes os aplique Capricornio Vienen por tu propia cabeza Porque dicen tu cabeza es una lavadora en sistema de centrifugado Te estás exprimiendo tú mismo, tú misma, tu cerebro Entonces no hay peor o mal que el que la misma persona se cree por su propia cabeza ¿De acuerdo Capricornio? Os digo lo que me están diciendo mis guías espirituales Debéis de por eso de calmaros, de serenaros, de practicar la meditación O inclusive decíslo a tu médico Para que tu médico te pueda poner ese tratamiento idóneo Que también te ayude a levantar tu estado anímico Y a salir de ese estado depresivo, de ese estado ansioso, de ese estado de estrés Dicen que hay una prueba importante pendiente que tenéis respecto a vuestra salud Pero no veo resultados graves Indican aquí también que os cuidéis lo que tiene que ver con la circulación Y que os cuidéis también esas molestias que tenéis teniendo en brazos o en antebrazos ¿Vale? Que me están indicando Como siempre os digo, acudir a vuestro médico, eso es importante Eso es importante Vamos con el amor Capricornio aquí dicen que habéis descubierto Un engaño, una mentira, unas mentiras, algo a nivel sentimental Tuvieras o tengas con esa persona la relación que tengas De amantes, de novios Para cada uno de quienes os aplique será una situación diferente Donde, bueno, la persona reconoce, sabe bien que te ha decepcionado, sabe bien que lo que te ha hecho Te va a venir diciendo probablemente, no en todos los casos y en algunos que va a cambiar Que esta situación no se va a volver a repetir, pero aquí nos están indicando Que aunque te esté diciendo esto, no te fíes porque te la puede volver a liar Donde dices que muchos de vosotros vais a dejar la situación parada Le vais a decir, mira, yo necesito un tiempo O tal vez tu persona, esa que te va a decir, mira, mejor me retiro Una vez que se ha visto pillado, descubierto, descubierta Mejor me retiro Y bueno, a ver, el tiempo nos dirá si nos seguimos necesitando o no En definitiva, yo os veo aquí pasando una etapa De lloros, de penas Porque amáis muchísimo a esta vuestra persona Porque ya lleváis tiempo con esta persona Retorno a la persona del pasado Con muchas energías de tierra y de agua Viene llorando por los ricones Porque esta persona dicen que te amó y te sigue amando Ha roto un vínculo que tenía con otra persona Lo supieras tú, en otros de los casos no lo sabías Y viene a ti Reconsidera y reconoce que tú eres el amor de su vida Que tú eres la persona por la que más has sentido A todos los niveles En la cama, fuera de la cama, en todos los aspectos ¿Vale? Capricornio es lo que aquí indica Yo aquí veo a tu persona En otros de los casos Pues esta persona tiene muchas energías De fuego y también de agua Así que cada uno Tenéis que ir tomando todo aquello que os resuene Llega una persona con muchas energías Capricornio de agua y de aire A tu vida viene para quedarse Y llega alguien también con energías de tierra y de agua Que también para otro grupo de Capricornio Solas y solas llega para quedarse Es tu pareja por destino Sois pareja sí o sí Dicen mis guías espirituales Y tu café Capricornio Que ya fuisteis pareja en una vida anterior Y aquí tenéis que finiquitar Esa situación cálmica que os falta Que para gran parte de vosotros Esta persona y tú Vais a permanecer juntos para siempre Es lo que están indicando Vamos con lo que tiene que ver Con personas de Capricornio Que estáis en pareja Y que no hay ningún problema Que por supuesto aquí las hay Aquí están saliendo Personas de Capricornio en pareja Que os va muy requete bien Que así vais a seguir semana entrante Incluso terminando ya de finalizar Los últimos detalles Para ese proyecto que queréis poner en marcha Tú y tu pareja Y tú ser amado Y os va a ir, quiero que sepáis Maravillosamente bien Vamos con la economía y finanzas De mis Capricornio Os vais a estar empoderando muchísimo Aquí va a haber Porque aquí va a haber El gran apoyo de un hombre Puede ser un jefe Un exjefe Un director de banca Puede ser tu pareja Puede ser un amigo Puede ser un familiar Que va a estar apoyando muchísimo En una cuestión que tiene que ver Con una gran mejora Para tu economía Para otros de mis Capricornio Aquí me están indicando Los guías Que te puede llegar una noticia Que tiene que ver Con el extranjero O con una empresa Que esté a lo mejor en tu país Pero que sea una empresa extranjera Que su delegación principal A lo mejor la tenga en otro país A lo mejor tú ya Ni caes en la cuenta Ni te acordabas De que había dejado un currículo En esta empresa Y te van a estar llamando Y esto va a hacer Que lleguen muy buenos beneficios Y que se estabilice Tu economía Capricornio Comunicación también Para quienes estéis A la espera De una herencia ¿Vale? Te vas a quitar muy pronto Todo ese peso Todas esas Esas perturbaciones Que tenéis En vuestra cabecita Esas preocupaciones Que os están quitando Hasta el sueño Eso va a desaparecer Muy pronto Capricornio Porque Vas a estar teniendo Una comunicación O de tu letrado O de un notario O de un banco No lo sé O de un mismo familiar Tuyo Indican aquí también Que alguno de vosotros Con una persona Del pasado En algunos de los casos Con un amor Del pasado En otros de los casos Con una mujer Del pasado Dicen que Una o la otra persona Quienes os aplique La una Quienes os aplique La otra Os perjudicaron bastante O te pidieron dinero Y no te lo han devuelto O de alguna manera Han intervenido De manera perjudicial Para ti Y para tus finanzas Donde hay un dinero Que si o si Por ley Te tenía que haber llegado Porque es tuyo ¿Vale? Sea que se lo prestaras Sea que es De una herencia Que corresponde Sea una expareja Porque aquí Desde luego Marcan una persona Del pasado Un amor Con lo cual Es una expareja Para otros Pinta aquí el café A una mujer También me dicen Orías Una mujer Tuvierais el tipo De cuestión Que tuvierais con ella Aquí ha salido Un juicio Para algunos de vosotros Y vais a estar Teniendo ya noticias De esa sentencia Que sale totalmente A tu favor Para otros Está el juicio A punto de celebrarse Y dicen Que te armes De llevar Documentos Contundentes Y bien aclarativos Y con pruebas Porque la parte contraria Va a ir Con muchas falsedades Y va a presentar Situaciones Llenas de falsedad Presuntamente Porque cuando se tocan Temas delicados Siempre hay que ir Con ese presuntamente Por el medio ¿Vale? Por delante Perdón Incluso Os diré más Aquí No para todos los capricornios Si para algunos Han hecho brujería Para que ese juicio Que está a punto de celebrarse Tú lo pierdas Así que ya sabes Ponte las pilas capricornio Límpiate Llévate también Protecciones Y cositas Aquí me están dando Mis guías espirituales El 11-11 para ti Entrar en Google Y mirar los mensajes Que tiene para vosotros El 11-11 Que estaréis vibrando altísimo Con el 11-11 Bien capricornio Vamos ya con Tu arcángel Te recuerdo que la lectura De café ha sido Para capricornio Sol, luna, venus O ascendente Como siempre Como todas las predicciones Que saquemos a continuación Por ello te invito Que sigas hasta el final Del vídeo Para que no te pierdas nada Capricornio Sol, luna, venus O ascendente Que arcángel Será el que estará Aquí tenemos El 10 de Gabriel Dice pide Capricornio Pide a tus ángeles Que aparezcan personas Que aligeren tu carga Ya que llevas demasiado Trabajo tú solo Y demasiado esfuerzo Para complacer Quizá a los demás A quienes os aplique Esto Sabréis por qué Gabriel os está dando Este mensaje Si le queréis poner Delita Delita blanca Capricornio Que sustituya Todos los colores Y le hacéis vuestras Peticiones A Gabriel Que va a ser Vuestro arcángel De la semana No quiere decir Que otros arcángeles No te protejan Pero Gabriel Fuertemente Semana entrante Vamos con qué energía Va a tener Capricornio Semana entrante Y Qué mensajes Tiene para Capricornio Los días espirituales De Capricornio Y los ancestros De Capricornio Me indican Que vaya sacando Al azar Ya está Me dicen Que hasta ahí Bendiciones Te van a estar Llenando De bendiciones Tus días espirituales Capricornio Semana entrante Y tus ancestros Capricornio Viene para ti Una gran transformación A todos los niveles A tu vida En salud En trabajo En amor En economía Mis felicitaciones Han llegado Amistades buenas Y sanas Y verdaderas A tu vida O van a estar Entrando en tu vida Amistades Sobre todo Una amistad Muy especial Incluso Para algunos de vosotros Siento No para todos De una amistad Puede pasar la situación A convertirse En una bonita relación Sentimental Aquí dice En Capricornio Va a salir Ya muy pronto A la luz Una gran verdad Una gran verdad Que tú la sabes Pero de alguna manera Necesitas Bueno pues Una prueba ¿No? De confirmación Para poder tapar bocas Y poder tomar tú Las acciones Que sabes Que debes de tomar Esa verdad Sale a la luz Se va a encargar Tu guía espiritual Tu guía espiritual Principal Está bendecido Muy fuertemente Te vas a sentir Muy inspirado E inspirada Capricornio Y digan aquí Que algunos de vosotros Estáis pasando Por un duelo Por la partida De un ser que viva Al otro plano O la partida De una mascota ¿Vale? Así que aquí Lo que se te aconseja Es positivismo Que te pongas en positivo Dame un segundito Que subo la persiana Porque va cayendo el sol Un poco Solo un poco Y entonces Tengo que ir subiéndola Con mucho cuidado Porque si no Me da el reflejo De todo el sol Al vidrio Y me lo deslumbra No queda bonito Es por eso Bien Capricornio Mis amores Vamos ahora Con este Fantástico Y sabio Oráculo Para Capricornio Que quieren saber Si Semana entrante Estaban teniendo Noticias De algún amor Del pasado Voy a sacar Para tres grupos De Capricornio Distintos Para que seáis Más Capricornio Más personas Del signo De Capricornio Quienes tengáis Más posibilidad De saber Si tu amor Del pasado Capricornio Sol, luna De los su ascendente Estará llegando A tu vida Semana entrante Se estará comunicando O te pedirá Un encuentro Primer grupo Viene entregándote amor Que sigue sintiendo Por ti Viene Atragándote situaciones Y secretos Jamás contados Que antes No pudo Ahora sí Y viene Pidiéndote Compromiso El anillo Segundo grupo Viene entregándote Ese amor En abundancia Ese amor Que se tuvo que cortar En un pasado Porque aquella persona Siento para alguno De vosotros Estaba con alguien Ahora quiere retomar Esa historia Contigo Y que sea algo Que permanezca Para siempre Y algo que eche raíces Tercer y último grupo Los tréboles La llegada De esa persona Pensamiento Y persona Hay una Cármica Una maligna Una malvada Que se opone A que esto suceda Para algunos Puede ser La madre De tu persona Una hermana O alguien Que conocéis En común Vamos a ver Que va a pasar Con esta Nada Va a dar igual Le va a dar igual Que le va a dar lo mismo Porque tu persona Viene Mira Pensamiento Y persona Vale El finete Carta número uno Y esto es ya Esto es ya Además No para todos los capricornios Y para algunos Viene de tierras lejanas Viene viajando Porque se encuentra En otro pueblo Ciudad En otros casos En otro país De acuerdo Así que Eso es lo que hay Se envenene La maligna La víbora O no se envenene Vale O sea Que se envenene Con su propio veneno Así de claro Capricornio Aquí La gente mala Que se envenenen Con su propio veneno Lo suyo Y eso acaba pasando Os lo garantizo Capricornio Tus números de la suerte Para Capricornio Sol Luna De nuestro ascendente Comienzo Capricornio Por ese número De décimo de lotería Para quienes estéis En países Capricornio Que lo podáis conseguir Como daré más números Que os van a servir También Capricornio Para quienes Aunque no haya lotería Pero habrá otros números Otros juegos de paz En los que los podáis Emplear Número completo Capricornio De décimo de lotería Setenta y cuatro mil Ciento doce El tres Y el treinta y tres Te darán muy buena suerte A Capricornio En general También El número doce El cinco El cincuenta y cinco El seis El sesenta y seis El once No sé si ha salido Pero si ha salido Me lo vuelven a dar Otra vez El nueve Y el noventa y nueve Estabas vibrando altísimo Con el nueve Nueve Dos 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 Cuatro 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 Y once Once Y acuérdate De que el once Once Me lo han dado Mis guías Para ti Así que Y salió Aquí también Bien Mis queridísimos Capricornio Vamos ya Con tus letritas Que serán Las iniciales De nombre O apellidos De tu persona O personas De interés En el amor Sea que estén Ya en tu vida O que estén A punto De entrar en ella Letra N De nadar De Nadia De nada Letra G La G De Gerardo O de Gato Salió repetida Así que muy pendientes A esa inicial Letra R De Ramón De Río De Reír Letra D Y letra E De Enrique De Ernesto O de España Bueno mis amores Pueden ser personas Que ya estén En vuestras vidas O que estén a punto De entrar en ellas A nivel sentimental Muy pendientes Muchísimas gracias Capricornio Si os ha gustado el vídeo Yo os invito A que me regaléis Ese like Bien Esa manita Para arriba Y a que lo compartáis Pues deseo una semana Maravillosa Y os invito A que os Hagáis miembros Del canal Clicar En la membresía Que dice Hazte miembro Del canal Y ahí Youtube Te dará Toda la información No tenéis Nada que perder Y sin mucho Que ganar Y que Maribel Muy sencillo Pues Poder disfrutar De las ventajas Maravillosas Que ya disfrutan Todos Y todas Los que son Miembros Del canal Así que Benefíciate Tú también Y te invito A que te hagas miembro Si esa es tu elección Pues adelante Y gracias Por adelantar Os quiero Capricornio Os envío besitos Luz y bendiciones Chao